¿Qué es la Secretaría de Energía de la Provincia? ¿Qué es la Secretaría de Energía de la Provincia? ¿Qué es la Secretaría de Energía de la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es la Secretaría de Energía de la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es la Secretaría de la Provincia 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 de la Provincia? y unas luminarias muy... lo básico que necesita un hogar para estar iluminado, para que la gente pueda realmente vivir mejor. Así que bueno, en ese trabajo estamos con los comisionados de fomento, con mucha crítica constructiva, haciendo aportes muy inteligentes y muy importantes porque realmente ellos son los conocedores de la región y de la gente. Así que bueno, y trabajando en un acuerdo interinstitucional hasta con la gente de Agricultura Familiar de la Nación, con obviamente la Secretaría de Energía, la Dirección de Comisiones de Fomento y los comisionados de fomento, la Dirección de Ganadería aportando a los técnicos para trabajar en la georreferenciación con el Google Earth y otras herramientas disponibles. Así que bueno, todo el mundo trabajando para ponerle luz a los hogares rurales dispersos. Estimativamente, ¿cuántos serían hasta el momento, el relevamiento, el resultado que les va dando, que necesitan? No, estamos... sería muy... de mi parte muy poco serio arriesgar un número porque estamos trabajando sobre listados preexistentes de otros organismos y bueno, hay gente que se ha ido del campo por algún motivo, ha migrado hacia la ciudad, se ha muerto, no produce más, no está más en la región, entonces bueno, arriesgar un número ahora sería irresponsable. Está la gente, los comisionados de fomento, quienes son los que conocen muy bien la región y los parajes, viendo de armar un listado serio para... incluso hay mucha gente que ya cuenta con este equipamiento por otros programas, así que... bueno, esta depuración está siendo objeto de la mirada atenta de cada uno de los comisionados de fomento. ¿Habrán seguramente una próxima reunión para ir definiendo los temas? Sí, estamos tratando de generar este tipo de reuniones convocadas por la Secretaría de Energía, por la Secretaría Andrea Confini y Jamel Moana, en la ancha geografía de esta provincia, así que bueno, lo hemos hecho en la región de Embalcheta con la gente de Conanilleu, Los Berros, Pailemán, Conanilleu, toda esa región, haciendo el mismo trabajo, después nos iremos para el lado de la cordillera, mañana vamos a Mencue, o sea que estamos a ritmo acelerado porque la licitación está muy próxima a ser abierta, así que hay muchos equipos para ser colocados en Río Negro.